Hola a todos mis pocezos y mis pocezas queridas Como veis hoy os traigo un nuevo videoblog para hablaros del CD 2017 de Port Aventura Por fin, por fin ha salido Yo ya os dije que tuvierais paciencia, que según mis fuentes, que nunca fallan El CD iba a salir, pero no se sabía si en Halloween, en Navidad o en Verano Pero ya lo tenemos, la paciencia ha valido la pena Sin duda este año el CD me ha gustado muchísimo Incluye muchas canciones que yo quería, todas las del Revolution Vale, y eso es algo bueno Y a su vez incluye canciones que no me esperaba para nada Entre ellas están las canciones del Halloween Kingdom El jingle, lógicamente tenía que estar Pero me ha sorprendido encontrar la de Ojo el nombre, esperaros What About Us Vale, de Katy Perry Que yo no la había escuchado nunca antes del Kingdom Y después la he escuchado mucho por la radio Y la verdad es que me encanta esa canción Y yo quería pues que estuviera incluida en el CD Que no pasara como con la de Euphoria Aquella que cantaron tanto en Una Noche Blanca como en Halloween Que si no recuerdo mal no apareció en un CD Y esa a mi pues me fastidió También lógicamente está incluido el jingle de Ferrariland Lógicamente, Ferrari es la novedad 2017 Tiene que estar, sí o sí Su canción Insignia, vale Si no, sería una tontería Y me sorprende que hayan metido canciones de Navidad La de Oh Santa Baby Abrazo de Navidad, vale Y la de reedición con la voz de Noé De This is a Dream Una cosa a destacar, vale Que lo tenía que decir, sí o sí Es que este año se ha incluido la canción del Salón Vale, se llama, voy a mirar la chuleta Welcome in the Salon In the Saloon, mejor dicho Y la verdad es que me gusta porque No sé, el Salón, quieras o no Es uno de los espectáculos olvidados a la hora de poner en CDs Muy pocas veces incluyen las canciones Vale, y tienen que tener su huequito en el CD ¿Echo en falta alguna canción? Sí, siempre echaré en falta en todos los CDs La canción de Noé, Noé, Feliz Navidad De Sésamo Siempre la echaré en falta porque me encanta Y nunca la incluyen Es cierto que incluyen la de Sésamo Aventura, vale Que es chula No lo voy a negar Porque me recuerda en cierto aspecto A la primera de Sésamo, vale El primer espectáculo que hacían Porque te nombran las atracciones Y te nombran la área de Sésamo Aventura Y eso pues Mola Para los niños pequeños Pues mola También quiero decir Que me ha sorprendido mucho Encontrarme la canción de Amy Wynhouse Que sale en el Halloween Escape Sí, Halloween Escape Resurrection ¿Vale? Sabía yo que me faltaba un esion por ahí Que es la de Back to Black Y sin duda Me ha gustado mucho O sea Me gusta como la canta Ellie Bueno, sí es que Ellie canta muy bien Yo ya la seguía en tu cara No me suena Ya lo he dicho ¿Vale? Pero me encanta como la canta Una cosa que no me ha gustado del CD ¿Vale? Solo hay una pega Que es la canción del Del Music ¿Vale? Music Revolution Es que con tanto Evolution Ya mi mente se confunde Que han hecho como una edición rara No es la versión que podíamos escuchar En el espectáculo Es más No es la misma versión Que se colgó en el YouTube De PortAventura Es una versión como un poco más lenta O al menos el ritmo de El sonido ¿Vale? Los instrumentos No sé cómo decirlo Es diferente Eva y a mí Cuando la escuchábamos Nos parecía algo rara Y escuchamos la versión A la que estamos acostumbrados Y efectivamente Incluso por Messenger También me comentaron Que Estaba como reeditada Que no entendían ese cambio De reedición O sea A mí me ha sorprendido bastante O sea Ni me disgusta Ni me disgusta ¿Vale? Pero Sí que cuando la escuchas Por primera vez Te parece algo raro Y la única pega Que pondría el CD Es que Tienes la versión acústica ¿Vale? El trocito de inicio De Revolution Y yo habría cogido Este trocito Lo habría juntado Con la canción Y habría hecho la canción Un poquito más larga Con un trocito más lento Y La versión que todos sabemos Y habría incluido Otra canción En el CD Ya sabes cuál Ya le he dicho Es que soy obsesionado Con esa canción Lo siento En conjunto Genial O sea La espera ha merecido la pena Yo ya sabéis Los recomiendo Sobre todo si sois Frikis de PortAventura Y queréis ampliar Vuestra colección de CDs El diseño Me gusta ¿Vale? Por aquí habéis estado Viendo fotos Y ya está ¿Qué más queréis que os diga? Sí Os tengo que decir Esa gran frase Que todos sabéis que es Esto es lo que hay ¿Qué más queréis que os diga? Música Wait, somebody will love me